¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Vuelve la Liga, la nueva temporada 2021 y hay que hablar de qué promesas hay que seguir en esta nueva edición de la Primera División Española. Vamos a analizar las promesas de los 20 equipos de la Primera División Española y para seguir un orden vamos a marcar el orden alfabético, que es el que delimita también la Liga y en primer lugar le tengo que dar paso ya a Usué Caballero, compañera de la cadena servilbaína de corazón y nacimiento. Así que Usué, ¿qué león lleva rugiendo desde hace tiempo en Lezama y qué crees tú que lo va a hacer bien esta temporada con el Athletic Club? Hola, ¿qué tal Jaime? Pues yo creo que la joven promesa del Athletic Club para esta temporada va a ser John Morcillo, es un jugador que puede tener oportunidades en el primer equipo con Gaisca Galitano, lo ha hecho muy bien en la pretemporada, los ratos que ha jugado, y es un jugador que tú estás en la grada, le ves y tiene algo diferente, tiene algo especial, diferente al resto, es extremo zurdo, tiene buen disparo de la pelota, le gusta encarar a los rivales, no tiene miedo y mucha valentía. Entonces yo creo que eso le hace estar un puntito por encima del resto. Es una joven promesa del Athletic que yo creo que puede llegar muy lejos. Gracias Usué y del Athletic nos marchamos al Atlético de Madrid para preguntarle a Miguel Martín Talavera, uno de los mayores especialistas que yo conozco del conjunto rojiblanco, compañero también de la cadena SER, por qué promesas lo están haciendo bien en la ciudad deportiva de Maja da Onda, que pueden ya dar el salto esta temporada al primer equipo y hacerlo bien con el conjunto del Cholo Simeone. Tala, cuéntanos. ¿Qué tal Jaime? Muy buenas, pues mucha joya tiene la cantera del Atlético de Madrid. Ha perdido una que ha fichado el Manchester United, un punta cadete de 16 años, Alejandro Garnaccio, que sí tenía muchas esperanzas, pero se lo ha llevado al final el equipo inglés. Y yo creo que sobre todo los que están haciendo la pretemporada con Simeone, hay dos nombres propios. Uno y Turbe, el que va a ser el portero del filial, venía del juvenil, ha sido internacional en todas las categorías y se hablan auténticas maravillas de él. Y luego Germán Valera, llegó hace un par de temporadas procedente de la cantera del Villarreal. Fue el capitán de la selección española sub-17, que capitoneó junto con Pedri, el jugador del Barça. Es un extremo que puede jugar a pierna cambiada y que tiene muchísima calidad. Yo creo que si tienen continuidad ambos en los próximos años, podrán ser de los jugadores más importantes. Gracias, Tala. Y de la capital nos marchamos a la ciudad con Dal para hablar del FC Barcelona. Y de hecho he llamado a Marta Fernández, una de las mayores conocedoras del conjunto blaugrana, blaugrana, que de hecho trabaja en el diario Sport, uno de los medios más destacados que cubre la actualidad del FC Barcelona. Así que, Marta, ¿qué joven promesa lo va a hacer bien este año a las órdenes de Ronald Koeman? Bueno, pues yo creo que esta va a ser la temporada de Ansu Fati. Obviamente, no me voy a olvidar de Ricky Puig. Pero creo que Ansu va un escalón por encima tras el debut con la selección española. Qué maravilló a todos con ese golazo y además provocando el primer tanto que marcó Sergio Ramos. Y creo que si le dan oportunidades, en este caso Koeman, va a ser muy importante para el conjunto azul-gurana. También lo vimos la temporada pasada con Valverde y con Setien, que cuando jugó lo hizo muy bien y dejando muchos detalles de calidad. Entonces, me quedo con Ansu Fati. Gracias, Marta. Y no nos movemos de la ciudad de Condal debido a que cogemos un avión metafórico para hablar del Celta de Vigo. Debido a que he contactado con un periodista, Adrià Laborda, que es compañero de la pizarra de la Bundes de Cataluña Radio. Pero que también es uno de los hombres destacados en Barcelona de la peña del Celta de Vigo en la ciudad de Condal. Así que, Adri, en esta nueva liga de las mascarillas, ¿quién lo va a hacer bien siendo joven promesa del conjunto Vigues? Y es que hasta las mascarillas saben dónde va a estar el jugador revelación de esta temporada 2020-2021. Y es que el Celta acaba de fichar a un grandísimo jugador, muy joven, 20 añitos, cordobés, medio centro ofensivo, formado en las filas, en las categorías inferiores del Real Madrid. Y su nombre es Miguel Baeza. Miguel Baeza, acordaros de este nombre, porque yo creo que esta temporada va a ser el jugador promesa que se va a convertir en realidad después de dar este salto de calidad al equipo, custodiado por Tapia, por Fran Beltrán y asistiendo y filtrando pases al genio Yago Aspas. Nada más que añadir. Apuntaos este nombre. Miguel Baeza. Y del norte nos marchamos al sur. Gracias, Adri. Nos marchamos a uno de los recién ascendidos, al Cádiz, para preguntarle a Salva García qué jóvenes promesas trae el conjunto gaditano a la Primera División Española. ¿Qué tal, Jaime? Para mí es un placer estar por tu canal para hablar de Sergio González, jugador del Cádiz con 23 añitos. Un jugador que puede actuar tanto de pivote como de central. Un jugador que, en cuanto a lo defensivo, aporta y puede aportar mucho al Cádiz de Cervera. Y un jugador que yo creo que, pese a que no va a empezar de titular, sí que va a ser una pieza clave fundamental, sobre todo a partir del minuto 60-75, ya que con los cinco cambios, cada vez que el Cádiz vaya por arriba o esté jugando un partido complicado, ahí entrará el nombre de Sergio González. Así que cojan papel y boli, apunten el nombre de Sergio González, porque lo puede hacer bastante bien en el que va a ser su debut en la categoría de oro. Gracias, Salva. Y volvemos a coger el tren, el avión, para marcharnos de nuevo del sur al norte. Hablamos con Guille Cernuda, compañero de la remontada. Hablamos del Alavés. Qué jóvenes promesas atesora esta campaña 2021. El glorioso Guille. Hola Jaime, me has pedido que te hable un poquito de los sub-23 del Alavés y vengo a ello. Me has pedido un nombre, te voy a dar dos, porque no me decanto por ninguno de los dos. Uno es Tachi, es cierto que está un poco en el límite de esos sub-23, ya lo roza. Pero bueno, un central con proyección que viene de la cantera Atlético de Madrid, que busca minutos en el conjunto de Mendizor Roza y que yo creo que los va a tener, porque es un central que fue muy importante en Atlético B, que contó para Simeone en algunos entrenamientos y que yo creo que puede llegar a dar asalto a primera dentro de muy poco. El otro es Borja Saiz. Borja Saiz extremo, canterano del Alavés. Creo que va a tener minutos, ha estado ya con la rojita, con la sub-19 y yo creo que le va a ir bien. Así que me quedo con esos dos nombres. Si tuviera que apostar más por uno, creo que es Tachi porque es más presente que futuro. Y de un guilla de la remontada nos marchamos al otro guilla, Casquero, para preguntarle qué promesas tiene esta temporada 2021 el conjunto del Eibar. Así que en Ipurua, ¿a qué jóvenes talentos vamos a poder ver esta campaña, Casquero? ¿Qué tal, Jaime? Pues del Eibar hay poquita cosa, porque ningún jugador del Eibar tiene menos que 23. Así que te voy a apuntar dos nombres. El de Edu Expósito y el de Tejero. Tienen 24, rozan un poquito eso del fútbol juvenil que tratas tú también en tu canal. Pero mira, te voy a hablar de Edu Expósito que tiene 24, que es muy jovencito todavía, que lleva un año en primera, que hizo una buena temporada en segunda hace dos años con el Deportivo de la Coruña y la verdad que es un presente más que futuro. Y es un jugador de mucha combinación. A mí personalmente me da pena que se quede en el Eibar porque creo que está preparado ya para un par de retos más ambiciosos, pero por ahora a disfrutarlo en ese. Gracias, Casquero. Nos marchamos de nuevo cogiendo el coche a realizar muchísimos kilómetros. A hablar de otros recién ascendidos, antes hablábamos del Cádiz, ahora le toca el turno al conjunto ilicitano. José Antonio Gil, compañero de Radio Marca. ¿Qué jugadores trae el conjunto ilicitano, el Elche Club de Fútbol, a la primera división española? Y que sean jóvenes promesas, cuéntanos. Hola, ¿qué tal Jaime? Pues el jugador más joven que va a ser la sorpresa esta temporada en el Elche. Yo pienso que va a ser Diego Brí, escanterano. Pero tanto el director deportivo Nico Rodríguez como el anterior técnico Pacheta han decidido hacerle un contrato de larga duración. Y es que solo lo hemos visto en un partido de esta temporada, exactamente 15 minutos frente a la Extremadura, pero ya se le vio un desparbajo a este centrocampista ofensivo que incluso sorprendió en los ataques desde la banda diestra. Ahí está, anotando. Diego Brí. Y de la provincia de Alicante tenemos que coger el ave, gracias Gil, para marcharnos a la capital española para hablar del Getafe Club de Fútbol. Dani Gómez, compañero de Hora Azulona, ¿qué jóvenes promesas atesora el conjunto de José Bordalás para esta nueva campaña? ¿Qué tal Jaime? Muy buenas. Pues yo creo que el futuro de este Getafe, las promesas del equipo de José Bordalás se resumen en dos nombres. El primero el de Cucho Hernández, futbolista, que ya suma su tercera temporada en primera división, que ha demostrado bastante, pero que aún le queda por demostrar todo lo que se aspiraba con este futbolista tras ese ascenso a primera división con el Huesca, donde fue el principal protagonista. Y otro nombre que menos suena, que la gente menos conoce, es el de Ante Palaversa, futbolista, tan solo 20 añitos, procedente del Manchester City, al igual que el Cucho, cedido por una temporada centrocampista muy similar a lo que pide el Getafe, muy similar a Nemanja Máximo y Chamorro Granambarri, cedido a este Getafe ese plus que necesita para seguir, pues luchando por Europa. Gracias Dani. Nos marchamos ahora a uno de los equipos revelación de la temporada 19-20, el conjunto de Diego Martínez, el conjunto del Granada, porque Marcos González, compañero de Radiomarca, qué jóvenes talentos tiene el conjunto Nazari para esta nueva y presente campaña 2021. ¿Qué tal Jaime? Pues la verdad que el Granada no se ha caracterizado por tener futbolistas jóvenes en su plantilla en los últimos tiempos, la verdad que ha apostado por un equipo bastante veterano, que es lo que le ha llevado a Diego Martínez a competir también muy bien con jugadores que conocen muy bien la categoría de segunda y luego de primera división, y aunque nos podríamos haber quedado quizá con Jangel Herrera, con Vallejo que están cedidos, con Alberto Soro que acaba de llegar, Janetequi, nos vamos a quedar con Antoñín, que es el futbolista yo creo más prometedor, Antonio Cortés, el malagueño que tiene el Granada ahora mismo en su plantilla, hace poquito debutó con la selección sub-21 en un partido ante Macedonia del Norte, y la verdad que es un futbolista extremo, muy rápido, con muchísimo desborde, que aporta gol también, que se implica en labores defensivas, que tiene una grandísima progresión, tuvo un breve paso incluso cuando era bastante joven por el Schalke 04 en su cantera, que se ha formado en las mejores canteras del fútbol malagueño, y es el futbolista sobre el que ponemos la lupa en el Granada Club de Fútbol y hay que estar muy atento a Antoñín esta temporada en el conjunto nazi. Y del Granada nos marchamos al último recién ascendido, al Huesca, para preguntarle a José Gil, compañero de Radio Huesca, por qué jóvenes promesas trae el conjunto oscense a la primera división española. Cuéntanos Gil, qué jugadores hay que seguir con la lupa esta campaña. ¿Qué tal Jaime? ¿Qué tal suscriptores? Yo soy José Gil, os vengo a hablar de Sergio Gómez, futbolista sub-23 a seguir por parte de la Sociedad Deportiva Huesca, habitualmente colocado en la banda derecha, aunque también en la banda izquierda por Michel, pero de posición natural como media punta. Un futbolista de gran visión de pase, una gran visión de juego también y sobre todo una potente calidad técnica. Futbolista muy joven de 20 años que todavía tiene que demostrar para ser titular en un equipo de primera división. Aún así, Michel cuenta con él para el regreso a la Liga Santander después de una temporada en la que no ha sido titular indiscutible, pero en la que ha dejado detalles. En la élite del fútbol español puede hacerlo, contará con minutos, tampoco será titular indiscutible, pero puede ser diferencial en aquellos tramos en los que le necesite el conjunto azulgrana. Gracias José Gil, nos marchamos de nuevo a la costa para preguntarle a Nahuel Miranda, el encargado en Radio Marca y en Marca de cubrir la actualidad del Levante, por qué promesas hay que seguir esta campaña en el conjunto granauta y sobre todo, yo creo que se ha reforzado muy bien de dos buenas promesas. ¿No es así, Nahuel? Cuéntanos. ¿Qué tal Jaime? Muy buenas. Pues no son buenos tiempos para ser futbolista joven en el levantamiento deportiva. Hablamos de un bloque muy consolidado, un proyecto ya de tres años y medio con Paco López al frente y donde se busca el rendimiento inmediato. Se confía poco en ese futbolista con proyección, lo estamos viendo con el caso de la cantera, pero te voy a proponer dos ejemplos. El primero, no sé si me lo validarás porque es del año 97, ya tiene 23 años, pero para mí es el que más está riniendo y el que mejor presente tiene, como es Jorge, de frutos. Y la otra opción, ya como sub-23 del pleno derecho, internacional sub-21, es la de Dani Gómez, también procedente del Real Madrid, el año pasado cedido en el Tenerife. Muchísimos goles, un delantero muy vertical, muy de real espacio, para dar esa velocidad que pareció perder en algunos momentos el Levante, que tenía que haberla aportado Sergio León y no la terminó de traer. Viene para hacer olvidar a Borja Mayoral, que es precisamente el único futbolista joven que ha tenido continuidad en el primer equipo del Levante últimamente. Teníamos poco de donde elegir por rendimiento de frutos, si me dejas colocarlo. Y si no, Dani Gómez también es un delantero prometedor. Gracias Uruguayo y del Levante, nos marchamos a Navarra, nos marchamos al Sadar para preguntarle a Alberto Sanz, compañero de Copa Navarra, por qué jugadores hay que seguir muy de cerca en el Sadar esta temporada. Que sean jóvenes promesas, cuéntanos Alberto. Buenas Jaime, el futbolista sub-23 del club atlético Sasunal, que hay que seguir muy de cerca en el Sadar. Hay que prestar atención es John Moncayola. El canterano debutaba la temporada pasada en primera división a las órdenes de Iago Barzate y con compañeros de las que pudo aprender como Oye Sanjurjo, Capitán Rojillo, y también Fran Mérida. Esta temporada va a tener mucha competencia con la llegada de Lucas Torró, de quien, por cierto, también va a poder aprender, pero la polivalencia, el buen trato de balón y, por supuesto, un jugador muy bueno tácticamente, seguro que le va a permitir poder jugar en diferentes posiciones y ser una herramienta básica para este Osasuna de Iago Barzate. Gracias Alberto y de Navarra. Nos recorremos muchísimos kilómetros para marcharnos a la ciudad de Sevilla para preguntarle a David Jorge Álvarez, compañero que ha estado en Estadio Deportivo y en ABC Sevilla por la actualidad bética, y qué jugadores jóvenes tiene el conjunto verde y blanco de cara a esta nueva temporada. Cuéntanos, David. Hola Jaime, pues sí, mira. La plantilla del Betis este año, pues a falta de confirmación, pues la verdad es que el que más despunta de la cantera sería, bueno, que no es de la cantera en sí, pero sería un joven que despuntaría, sería la INE. Llegó en el mercado invernal de hace dos años y este tiene que ser el de su confirmación. Es verdad que ha tenido minutos estas dos últimas temporadas, pero nunca se ha terminado de afianzar. Este sería el año en el que debería dar un salto adelante tras temporada y media en primera división española. Un saludo. Gracias, David. De la ciudad de Sevilla nos marchamos de nuevo a la capital, nos volvemos a Madrid para preguntarle a Pablo Parra, compañero de Radio Marca, presentador de Marcador y uno de los hombres que cubre a pie del caño en la actualidad del Real Madrid. ¿Por qué jugador sub-23 va a destacar esta presente campaña dentro del conjunto blanco a las órdenes de Ciencian? Cuéntanos, Parra. Bueno, pues yo creo que va a ser Martín Odegaard. Podría decir muchos, porque en la portería está Andri Lunin, porque en la defensa se encuentran jugadores como Edel Militao, porque en el centro del campo está Fede Valverde y porque en la delantera hay jugadores como Vinicius Rodrigo o incluso Luka Jovic, pero yo creo que va a ser Martín Odegaard por dos motivos muy sencillos. Uno, porque es la principal cara nueva del equipo de Cinedine Zidane. En un mercado sin fichajes, el Real Madrid, entre comillas, ficha al mejor jugador de la primera vuelta de la liga. Y el otro porque creo que desde que salió de Noruega, e incluso en Noruega viene con una línea bastante ascendente. Salió de su país natal, llegó al Real Madrid Castilla, se acostumbró al fútbol europeo, llegó a Holanda, donde poco a poco fue creciendo y el año pasado hizo una gran temporada en la Real Sociedad, aunque al final estuvo lastrado por sus lesiones. Con lo cual, yo me quedaría con Martín Odegaard, aunque creo que hay mucho y muy bueno, y eso habla muy bien, de Florentino Pérez y de Juni Calajá en el Real Madrid en relación a esta lista de jugadores sub-23. Gracias Parra y de Madrid nos volvemos al norte para preguntarle a John Cuezo, al encargado en Radio Marca de la Real Sociedad, por qué jugadores jóvenes tiene el conjunto Churi Urdín, de cara a esta temporada 2021. Cuéntanos, John. Este año yo creo que va a explotar en la Real de esa franja de edad es Ander Barrenechea. Ya le conocéis porque ha sido habitual en Primera División. El año pasado 26 partidos en Liga, 6 en Copa, 4 goles, asistencias. Va a tener peso, no va a ser un jugador de refresco. Obviamente parte por detrás de hoy alzada para jugar en la izquierda, pero yo creo que va a tener minutos y buenos e importancia en el esquema de Manuel Aguacil porque le da desborde, que es algo que le falta a la Real en ataque. Puede jugar en los dos perfiles, principalmente en la izquierda, y va a cumplir en diciembre solo 19 años. Gracias John y de Radio Marca Donosti nos marchamos a Radio Marca Valladolid para preguntarle a Samu Galicia qué joven promesa va a destacar en el Pucela esta temporada. ¿Qué tal? Samu, cuéntanos. ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Bueno, jugador sub-23 de Real Madrid, lo tengo clarísimo. Es sin duda Quique Pérez, un jugador que hoy mismo además se ha anunciado en rueda de prensa, Miguel Ángel Gómez, director deportivo del Real Madrid, ha dicho que le van a dar el dorsal 8 por lo que supone una apuesta muy importante por el joven mediocentro que está llamando a las puertas del equipo dirigido por Sergio González. Ya tuvo minutos la temporada pasada en el primer equipo, pero sobre todo se le dio muy bien el Real Madrid Promesas, el filial del Real Madrid, que sin duda hizo una temporada histórica, llegando a disputar incluso el play-off de ascenso a segunda división y ahora parece ser que esta temporada puede tener importancia en el primer equipo. Una buenísima noticia, sin duda, porque eso significa que la cantera del Real Valladolid, o que por lo menos los jugadores que están formando parte del filial y que han hecho una actuación estupenda, van a contar con minutos esta temporada en el primer equipo. Volvemos a recorrer kilómetros con el coche, gracias Samu, porque nos volvemos de nuevo a la ciudad de Sevilla para preguntarle a Antonio Panal, compañero de COPE Sevilla, con qué jugadores jóvenes cuenta el actual y vigente campeón de la Europa League de cara a la próxima campaña. ¿Qué jugadores hay que seguir con la lupa? Antonio, cuéntanos. Hola Jaime, ¿qué tal? Pues en el Sevilla hay mucha competencia por alzarse con el título de la mejor promesa sub-23 para esta temporada. Está Oscar, está Brian Hill, está Carlos Fernández, pero sin duda hay uno que destaca por encima de todos y que no solo va a ser una joven promesa en el Sevilla, sino que va a estar yo creo que en el top 3 de las mejores promesas de la liga, porque ha sido ya de los mejores centrales de la pasada temporada y este año se espera mucho de él y estamos hablando de Koundé. Defiende como si tuviera la experiencia de un central de 30 años, con la diferencia de que solo tiene 20 años. Gracias Antonio y de Sevilla nos marchamos a Valencia para preguntarle a Vicente Bois, compañero de la cadena SER y ahora luchando por hacerse un hueco y una gran estrella dentro de Movistar Plus para preguntarle qué jugadores están destacando en la ciudad deportiva de Paterna. Cuéntanos Vicente. Hola Jaime, ¿qué tal? Sin duda si hablamos de cuál es el jugador del Valencia con mayor proyección, aunque ya tiene una connotación muy importante de presente, ese es Kangin Lee. La salida de Ferran Torres le dejan un escaparate muy muy importante para que sea esta su temporada casi definitiva en la que ya se aferre a esa primera división y vaya a sacar a la luz lo que por el momento ha parecido tener a nivel de calidad. Además, la salida de Rodrigo Moreno en las líneas deportivas le va a venir muy bien, como también lo es la continuidad por el momento de Maxi Gómez, un jugador que juega muy bien de espaldas y que le puede venir muy bien Kangin Lee a la hora de filtrar los pases. Es por lo tanto quizá ese jugador Kangin Lee el que le vaya a aportar a Valencia ese aspecto de futuro, aunque ya tiene, como decimos, una connotación de presente muy importante. Gracias Vicente y no nos marchamos de la Comunidad Valenciana porque cerramos estos 20 equipos de la Liga con el Villarreal. Adri Blanco, compañero de MI de Mister Underdog. Cuéntanos qué jugadores están naciendo de la cantera del submarino amarillo y si hay algún jugador sub-23 que haya que prestar especial atención a esta campaña, dinos su nombre. ¿Qué hay Jaime Crack? Muchas gracias por la invitación al canal como siempre. Obviamente con el sub-23 del Villarreal me tengo que quedar con Takefusa Cubo porque yo creo que todos tenemos bastantes ganas de ver a este Villarreal en acción y ver sobre todo a Takefusa Cubo en un sistema, en un planteamiento. A priori vamos a ver un Villarreal mucho más proactivo con balón, un Villarreal que va a jugar mucho más arriba, un Villarreal que está personando para robar cerca al área rival y creo que Cubo, si Emery consigue acercar al japonés al pico derecho del área, si consigue hacerle jugar cerca de la frontal, el Villarreal va a tener un arma de primerísimo nivel para volver otra temporada más a estar en Europa y considero que su fichaje, Jaime, es un win-win para todas las partes, incluido por supuesto el Real Madrid porque si Cubo empieza a crecer ya en este tipo de escenarios, si empieza a ganar continuidad de la máxima élite del fútbol español con un planteamiento, con un plan como va a tener ahora de la mano de Emery en el Villarreal, pues Cubo va a estar mucho más preparado en un futuro no tan lejano para dar el salto que seguramente el Real Madrid están esperando. Ya los habéis escuchado a los 20 periodistas top que se han pasado por el canal para arrancar esta nueva temporada y para analizar las jóvenes promesas de cada uno de los 20 equipos que van a formar esta nueva edición de la primera división española de fútbol, así que ya lo sabéis a los jóvenes talentos que hay que seguirles la pista de cara a esta nueva temporada 2021 y si os ha gustado este vídeo dadle un buen like, me ponéis en comentarios qué jóvenes promesas para vosotros van a triunfar de cara a esta nueva edición de la liga, si todavía no estás suscrito dale ahí a suscribirse que es gratis y nos vemos por supuesto en el próximo vídeo.